Cinco años después de que un devastador incendio arrasara la catedral de Notre-Dame de París, los turistas están ansiosos por volver a ver uno de los monumentos más antiguos y simbólicos de la ciudad. La fecha prevista para la reapertura es el próximo 8 de diciembre. Cinco años después, los tribunales siguen buscando respuestas. Se están realizando nuevas investigaciones, incluido un segundo análisis de todos los precintos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir la catedral a la que llamó una parte de nosotros y pidió ayuda para hacerlo.